Yela no para de buscarse problemas y hoy doble dosis Trabajando de taxista recogemos a una chica para llevarla al norte Y una vez allí nos buscamos sin querer queriendo problemillas con unos moteros Hai o Xinjiang nos llama para decirnos que mondongo puede que sea Reddington Y que vayamos al hospital, lo que sucederá no os sorprenderá Sé que soy muy pesado chicos, pero recordaros que es muy importante para mi y para el canal Que apoyéis el contenido dándole a like porque eso hace que Youtube recomiende más el contenido Y pueda seguir creando y trayendo contenido aquí para vosotros No me enrollo más, muchísimas gracias y dentro vídeo Venga vale Si bueno Corre que se me va el coche para atrás Me estaba tirando Corre que se me va el coche para atrás Que como está en cuesta abajo se me va para atrás Pues si para ese momento Ayuda se va para atrás Ahí estamos Al Harmony, por favor gracias ¿Al qué? Al Harmony Repairs Al Harmony Repairs Al Harmony Repairs Al Harmony Repairs Ruta 68 Vale, mejor gracias Ayer de la Ruta 68 que se llama Harmony Repairs ¿Y usted cómo se llama? Yo Lola No me llame Dolores Llámame Lola ¿Querés irme en cránica? Sí Vale, yo soy taxista, ¿sabes? No me digas Sí, 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 te lo juro Aunque no lo parezca ¿En serio? Sí, sí, sí Tengo mi propia empresa de los tracos y se llama Downtown Capcom Co Sí, sí Cuidado Oye, pues no lo hubiese pensado A que no, a que no, a que no Digo, este tío tiene pinta de... Sí, no, tío, no, tía, tía, soy tía Tía, perdón, perdón, perdón Ah, de nada, estoy embarazada Es que se me ha pirado Es que si antes le he dicho a un colega Eres una crack No te preocupes Porque bueno, el género, ¿qué es? Pues nada Pues una cosa que nos impone la sociedad Exactamente, yo soy tía Efectivamente Yo soy tía ¿No es tía? Sí, yo soy tía, yo soy tía Que por cierto, soy Xenoa, encantada ¿Pero no has dicho que eras Yela? Sí, bueno, a ver Yela es como se me conoce astrualmente Pero, claro Pero yo antes era Xenoa Lo que pasa es que me vine de España Cuando Bisbal me hizo la cobra Delante de toda España Acabé, caí en una profunda depresión Eso fue un momento muy... Me eché a la droga Ya, ya lo sé, que me va a contar mi hija Perdón, es que me enfado Cada vez que me acuerdo Me pongo anegro por encima No, no, yo lo viví como si fuese Yo estaba contigo a tope Sí, sí El hijo puta Yo me quedé mirándolo En plan, cuando se separó Que yo me quedé ahí como un ganchado al cuello Yo me quedé mirándolo como en plan ¿En serio me vas a hacer esto, hijo de puta? Que luego, que hemos estado follando en el camerino Antes de salir a cantar Y ahora me va a hacer aquí ¿En serio habíais estado así? ¡Hombre! Me estaba dando como cajón que no cierra El hijo puta ¡Déme y cuenta! ¡Hombre! ¡Sí, sí, sí, sí! Y yo luego dije Mira, aquí me lo olía Claro, yo digo Me vas a hacer tú a mí la cobra Delante de España Después de habernos hincha de folla como mono Antes de salir con poca vergüenza Que era un poca vergüenza Y después de ahí no levanté cabeza, la verdad Escondidos Solos por amor Mira, tío Yo estoy contigo a tope Poder salir Lo vas a superar a ti De tu interior Mientras hacemos el amor No, pero... Ay, Bisbal Mujer culo que te pido Bisbal Te echo de menos, Bisbal Que no hay nada que ver aquí Siga usted caminando Que tire pa'lante Me cago en tu muerto Venga, vámonos Que ya se me ha pasado ¿Está bien? Sí Que no, que lo vas a superar Que no te merece Es que los otros son todos iguales Sí, ya lo tengo superado Ya lo tengo superado Estoy bien, estoy bien Que no, que lo tengo superado Que lo tengo superado Digo, ha hecho un mono Vale, ya me he cansado Claro, entonces Bueno, pues ya te digo Uy, perdón ¡Pero cabrón! ¡Pero puta! ¡Perdón! ¡Pero puta, señora! ¡Pero puta, señor! ¡Me cago en Dios! ¡Perdón que soy bisexual y no! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Pero puta madre, bisexual! ¡Pero puta, señor! ¡Se pega una hostia vieja de los cojones! ¡Eh, eh, eh! ¡Que puta madre! ¡Eh, eh, eh! ¡Que puta madre, señora! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Lahuagada! ¡Vamos a ver de pegДasta! Pero para ti, pero para ti mejor nos vamos Que yo, que yo, que yo voy a que yo voy a llevar a la tallera que Corre basate ibas Las de las deاع La lanzatea en marcha co-re, 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 que me mata corre,马 Yama Corre que me mata Corre que me mata Vale, eres mi rehén, eres mi rehén Hostia, chuparle al conejo Mierda, mierda Y cuanto más acelero Más calentito me pongo Si, dígame Si Si para saltarse podemos hablar Eh, nunca me pillaris con vida Joder puta, voy a mataros Tengo cuatro escopetas en el maletero Joder puta, os voy a reventar Os voy a quitar la vida, kill you like the life Hostia, los picoletos Te estoy dando la opción de parar y hablarlo Si no le meto cuatro tiros al pole Y luego te meto cuatro tiros a ti No, no, queréis matarme, queréis matarme y a mondongo también Escucha, tú me conoces, sabes que podemos hablar todos Pero como me toques la polla te meto cuatro tiros Bueno, pero sin amenaza, eh, sin amenaza Porque entonces no paro, porque entonces no paro Si me amenazo no paro Para que no siga la pole, venga, para a la derecha y hablamos Venga, paro, paro ya, eh Me van a matar, coja a mondongo y fúgate Coge, coge a mondongo y fúgate Como quiere que coge a mondongo y me fúgate Mateo, vamos a hablar, vamos a hablar Vamos a hablar, que viene la poli Vamos a hablar Eh, 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 sin insultar, sin insultar Espera, espera, vamos a hablar, vamos a hablar que lo he violado un ojo Que la detengan Que es una mentirosa Malvada y peligrosa Y yo no la puedo controlar Que la detengan Que se haya robado la cama Señora, salga del coche Se ha llevado mi alma Y no me ha dejado nada Pa-la-pa-pa-pa Pa-la-pa-pa-pa-pa-pa No, no, sin honor Señora, salga el puto taxi Así que me cargo el puto mono Relax, relax of cab Y café con leche en plaza mayor ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Por la chaise de la moto Puta señora de mierda Sí, sí, insultarme, insultarme Cuatro escopetas tengo, guarda 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 Que llevas la moto pa' llamar la atención ¡Eh! No te quiere nadie, vieja ¡Eh, eh! ¡Quieta, pollo! Ya te pillaremos, señores Nos hemos quedado con tu cara, vieja ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Pero señora, gente! Señora, gente, ¿tú eso lo ves normal? A la próxima, no tocan nuestras motos, señora A la próxima, hija de puta Te lo piensas dos veces, ¿vale? ¡Que te mueras, que te pudras, señora! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hostia, perdón, 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 perdón! ¡Ah, no, no! ¡Me quedo aquí para que no me peguen! ¡Que me quedo aquí para que no me peguen! ¡Hola! ¿Cómo estás, poyela? Mal ¿Por qué? Eh, hombre Pues por tu que crees, la verdad Quería, quería hablar contigo de eso Vale, sí, vamos Jela Escúchame Jela, una preguntita ¿Tú te acostaste con un tal Flank? ¿Flank Lenninton? No, yo No, no, yo me acosté con un Flank Con Flank de la jungla Que yo soy la novia de Flank de la jungla ¿Por qué? No, porque yo me acuerdo que tú tuviste algo con el viejo ¿Con qué viejo? Con el viejo de Flank, ¿no te acuerdas? Flank, el del bigote Hace tiempo Puede ser, es que he tenido muchos despistes tontos Puede ser, la verdad Pero ahora mismo no caigo Puede ser que tengas aquí una nieta Se llama Fiona ¿Qué dice? No, 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 no puede ser Vente para los pitos de la gente Espérate, es que ahora mismo estoy haciendo Ahora mismo estoy lia con una cosa, ahora me acerco Vale, venga Dime, perdona ¿A dónde vamos? Si quieres me botonja yo Que ya lo conducía para ti una vez No, no, no No hace falta ya Te prometo que este no va a acabar el mar Que no, que no, que no Habéis calentado muchísimo Habéis calentado muchísimo cuando yo no he hecho nada Vamos a hablar Vamos a hablar El coche para adelante No sé qué Y corriendo pusiste y Pero no sé qué Y le voy a pegarle al coche Pues yo me asusté Di marcha atrás Me llevé por delante a uno o dos Porque estaban atrás pegados a mi coche Claro Claro, ¿qué quiere que haga? Pues no me pegué y no me amenacé Y no me grité y no me asusté Bueno, que lo siento Porque yo tengo una enfermedad Nueva, conocida ahora De transmisión visual Y no me dio tiempo a ver la moto Y le golpea la moto Mira, toma Te voy a regalar un zumito para tu mundongo Vale, gracias Y espero una oferta en el viaje siguiente que haga contigo Vale, vale Te quiero, guapa A ver si te vuelvo a ver Sí, venga Ten cuidado, anda A ver si no me vas a pegar nada raro No, sí, te voy a pegar Si no tienes ya nada raro, cojones No lo vas a tener conmigo Su soblina, te presento Fiona Leddington Fiona, Leona Hola Hola, hola El mundongo no es mi familia, que lo sepas Mondongo es Leddington Mondongo es Leddington Queen No lo es, no Yela, le clama el apellido de Leddington Que es el mono Que no, que no Ah, hostia, espérate Que ya me estoy acordando Que ya me estoy acordando Que ya me estoy acordando Uno calvo, ¿verdad, Sin Shan? Sí, te voy a pasar las fotos Tiene pelo Hable teléfono Ahí la tiene Es el que está debajo A la derecha Sí, el que tiene El que tiene unas entradas Como pa' ver la nueva de Spiderman Que han sacado, ¿no? A ver Vale, sí, sí Aquí le pido una de más le siente Métete en Fiona en Instagram En Instagram Voy Métete en la primera foto Míralo ahí Hostia, sí, sí Sí que me lo follé Hostia Que no, que no, que no Que no, que no Guau Que, Yelano Mientras que he llamado a mi abuelo Ahora mismo Me ha dicho que no te ha tocado Ninguno un palo, tío Escúchame, mira No hay cojones A decirlo delante de Fran Yo a ese señor Escucha, como vuelvas a decir Que te has follado a mi abuelo Mira, te juro que el mono que tienes Te lo llevo a Júpiter A ver, la verdad duele Pero Que la verdad duele A ver, no sé Pero porque te afesta Te va a doler mal las hostias Que te voy a meter Porque eres una mentira O sea, que mi abuelo no te toca Ningún palo Pero por qué tan agresiva Por qué tan agresiva Porque tú eres una puta mentirosa, tío Escúchame Deja de difamar a mi abuelo Me estoy poniendo muy nerviosa Y cuando me pongo nerviosa Me pongo mal Yo me aparto Yo me aparto Que ese es lo que viene Yo me aparto Jela, deja de decir eso Vale Es el mono Es el mono, es el mono Es el mono, es el mono Vale Reconócelo ya Mondongo Reddington Voy a cambiar los papeles En la poscomisaría Vamos contigo, Jela A comisaría Baja del pico Atrasada de mierda Que si ya está la polla Que me peguen hoy, eh Jela, comisaría, vamos ¿Qué es esto? ¿Qué hojas se ha llevado al otro? Lápido Lápido A comisaría Eh, eh Me tiraste al coño ya Jela, comisaría, sube rápido Vámonos A comisaría Espera, el policía, el policía, el policía Pero A ver, me voy a parar por favor De liarla o qué O tenemos que desalojar Nos vamos a comisaría ¿Pero qué le pasa a eso? Que está pillada de la cabeza Sin shan Yo me acuerdo que tú tuviste algo Sí, pero en verdad Nunca me lo follé En plan Tuvimos algún clase Pero ahora Vas a tener que decir Porque sabes qué pasa Que Flann es que está demente No se acuerda de prácticamente nada Así que tú Vas a decir que Mondongo es su hijo Que tenía semen Eh, de esos De Eh, petrificados De esos, ¿vale? Petrificados Entonces Como en la familia Ya había un mono Que fue La madre La hija De la hermana La de Roberto Pues Pues vamos a decir Que vamos a irla por ahí Que ya hay Como En esa familia Ya hay como ¿Sabes? Vale, pero esa que es la hermana Del Del este Del zanahorio No No tiene nada que ver Ah, vale Yo que sé Que me ha acertado Vale, me he liado ¿De Luca, dice? Sí, no sé No, Luca No, Luca lo tiene que ver Ah, vale, vale Yo que sé Esa palabra Gen-legresivo, vale Gen-agresivo, vale Legresivo Regresivo Exactamente Legresivo Vale, regresivo Mira, aquí vengo Que vengo a cambiar A Mondongo El El nombre O bueno, el nombre no El apellido Ah, para que conste como Mondongo Reddington Queen Y queremos una prueba De paternidad Eh Con el gen-legresivo Para Para saber Bien en mente ¿Me puede disfrutar la historia? Aquí Yela Y Y Flan Lennito Soy una puta Soy una puta Soy una puta Es una puta Y congeló Eh El gen-legresivo Semen Eh Flan Lennito Y Después Tuvo una inseminación artificial En Bítulos Y Nació Mondongo Exacto Aquí presente Exacto Y nos hemos enterado ahora De el origen Entonces queremos Poner y oficializar El apellido Lennito A este mono Mondongo Lennito Exacto Hemos hecho una O noble Que me entienda Vale pues entonces Este tema Te tienes que ir al hospital A el hospital Vale Y son ellos Sí Son ellos los que le Cambian ya el nombre Es un gen-legresivo Nuevos con el nombre cambiado Ok Ok perfecto Vale Vale pues te devuelvo esto Vamos para el hospital Ya aquí poco te podemos ayudar Venga vale gracias Adiós Mónica Naranjo Adiós Vámonos Hasta luego guapa Tenemos los papeles Vamos a cambiarle el apellido Al mono Sí sí Venimos ya Como le cambies el apellido Al mono Te quedas sin mono ¿Dónde está Fiona? Que tiene que venir a filmar ¿Quién lo hace? ¿Quién lo dice? Yo Yo Lo hago yo ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Y tú quién eres? El mono va a tener el apellido Que le corresponde Exacto Que no es Reddington Que no es de la familia Que no Dela tú ten cuidado Que a ver si te van a quitar Al mono por cambiarle el apellido Que te diga Lili Lo que nos ha dicho a nosotros Con los monos ¿El qué? ¿El qué? Que no es posible Que entre dos humanos Nazca un mono Sí Con un gen-legresivo Vamos a ver Sí Sí Por menudo la regresión Porque Flan Seguramente Flan Seguramente Es hijo de mono Paliente de mono cercano Y por eso tiene el gen Y mono Y mono no mata a mono Exacto Así que tú y yo Vamos a atacarnos Exacto Tú eres mono también ¿Has visto? Todos somos monos Yo iba para mujer Pero me quedé mona Por eso vuestro albo geneológico Tendrá tantas lamas A ver Podemos hablar Escucha Podemos hablar Podemos hablar con Flan Cuando venga Hola Y llevar este hijo En el secleto Pero con una conversación Vale Vale Pues guarde los papeles Que hablaremos con Flan Cuando venga Venga Sí, vale Vale, perfecto Lo voy a guardar Mi prima está adentro Si quieres díselo Pero te va a inflar Me va a comer el coño Otra vez Que se meta el mondongo Por el culo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? A mí las cosas en la cara Tiona Tenemos que hablar Que se metas el puto mono Por el culo Respeta Respeta a tu hermano Respeta a tu hermano ¿Qué hermano? No sé La verdad Lo primero que se me ha ocurrido No, se la su tío Ah, respeta a tu tío Respeta a tu tío ¿Cómo? Voy a coger al tío Voy a coger al tío Te vamos a matar Te vamos a matar Te vamos a coger Que no me peguen más Que no me peguen más Ah, pero si me ha pegado ella Venga, la de pelo naranja Te vas a cagar Te vas a cagar Que te vas a cagar Respeta a tu tío Respeta a tu tío Respeta a tu tío Respeta a tu tío Me voy a dormir Porque ya llevo ya el día Yo voy calentito Ya llevo yo el día calentito hoy Ya hablaremos ya Ya hablaremos ya No, no, eh No lo hagas, eh No maniobras No maniobras Es la última Dijo, me conoce el cabrón Me maniobras Es que está inclinándose Es la última vez Que tocas a tu tío Es la última vez Que tocas a tu tío Que es familia Que te calles ya Vieja pelleja asquerosa No voy a matar Ahora, ahora Ahora, por Dios Muchísimas gracias por llegar hasta aquí Espero que hayas disfrutado del vídeo No se te olvide de darle a like Que me enfado, ¿vale? Y recordarte Que eso es un pequeño extracto De todo lo que ocurre En mi canal de Twitch En el que estamos todos los días A partir de las 9 De la tarde Horario español El link en la descripción Os mando un abracito Y te me cuidas